¡Uy, uy! Así que los andos de Grupo Santo A través de la producción de Gutiérrez en vivo ¡Uy, uy! Son las gemelas Una cervecita Así es chiquitita A bailar Ándale, mamacita A mover la cintura A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Con esta bonita charanja Ándale, preciosa A bailar A mover el bote chaparrita A mover el bote mamacita Hasta volverme loco ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Haciéndola de orilla, señores Sigue bailando Y con todos los amigos Que se encuentren por acá En esta noche Muchas gracias Gracias Ahí lo comparé A todos ustedes Con mucho cariño Música de Soguita Musical ¡Venga, Mestro! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Un par de chelas Gracias Música de A veces hay que chupar Publicadamente Hay que chupar Obligadamente Poderse a bailar Para olvidar las penas Poderse a brigar Para olvidar las penas Con mucho calor Un par de chelas Para sentirse mejor Un par de chelas Para olvidar ese dolor Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que también te sigan Un par de chelas Un par de rubia Un par de chelas 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 A veces hay que chupar A veces hay que chupar Publicadamente A veces hay que chupar Publicadamente Para ponerse a bailar Un par de chelas Para ponerse a brigar Un par de chelas 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 Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Un poquito de rojo, un poquito de whisky pa' olvidar Un poquito de rojo, un poquito de whisky pa' olvidar Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Un poquito de rojo, un poquito de rojo, un poquito de rojo, un poquito de whisky pa' olvidar Un poquito de rojo, un poquito de rojo, un poquito de whisky pa' olvidar Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Sácala, sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar Sácala, saca la botella que hoy quiero borrachar ¿A dónde está peinada? Dime cómo te ama Dime dónde trabaja ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo todo todo Es algo tributivo, yo soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo todo todo Es algo tributivo, yo soy profesional ¿A dónde está peinada? Dime dónde trabaja Dime cómo te ama ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo todo todo Es algo tributivo, yo soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo todo todo Es algo tributivo, yo soy profesional ¿Vale? ¡Vale, que lo busen, lo busen! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, que la gente! ¿Te gusta bailar? Sacaremos ese güey a la barranca Sacaremos ese güey a la barranca Sacaremos ese güey a la barranca A la barranca sacaremos ese güey Meteremos ese güey a la barranca Meteremos ese güey a la barranca Meteremos ese güey a la barranca A la barranca meteremos ese güey Sacaremos este güey a la batata Sacaremos este güey a la barranca Sacaremos este güey a la barranca A la barranca sacaremos este güey Vistaremos este güey a la barranca Vistaremos este güey a la barranca Vistaremos este güey a la barranca A la barranca detemos este güey ¿Quiénes son mis amigos? 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 Ni tan controlo que se siente Y el negro no puede Y el negro no puede Está cansado de limitar las emociones Y el negro no puede No puedo venir Aunque la negra pone y todo lo que sucede Y el negro no puede Y el negro no puede Está cansado de limitar las emociones Y el negro no puede No puedo venir Papá no viene ya Hasta la cocina Y el negro no puede Ni de noche ni de día Oye, no puede venir Malgón No hay en el esquema Si no pasa nada Dormirá en ese agua Oye, el negro no puede Y el negro no puede Y el negro no puede Está cansado de limitar las emociones Y el negro no puede No puedo venir Aunque la negra pone y todo lo que sucede Y el negro no puede Y el negro no puede Está en la cama y un dedo se le mueve Y el negro no puede No puedo venir Papá no viene ya Hasta la cocina Y el negro no puede 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 ¡Suscríbete al canal!